Japón, un país donde el fútbol era lo casual, estaba a punto de ver nacer a su generación dorada en este deporte. Quienes comandados por su basa, llegarían a la cima del fútbol mundial. Y es en esta generación en la cual nacería de quien hablaremos en este video, Kojiro Hyuga. Nacido en Japón, Kojiro pasaría sus primeros años de manera normal, en la cual practicaría su deporte favorito, el fútbol. Sin embargo, toda esta etapa tranquila de su vida duraría muy poco, y esto debido a la muerte de su padre. Un suceso que cambiaría por completo su vida, ya que esto prácticamente suponía que él, al ser el hermano mayor, debería asumir responsabilidades para que su familia salga adelante. Y a pesar de esta presión, Hyuga comprende todo esto, aún a su corta edad, y por ello empieza a laburar siguiendo el ejemplo de su padre, quien le inculcaba siempre el hecho de salir adelante y buscar la victoria ante toda adversidad. Con esta convicción, Hyuga empieza a luchar por sus sueños desde su niñez, trabajando en empleos de medio tiempo, incluso con jornadas extras. Lo cual claramente le demandaba un gran esfuerzo físico, pero aún así, él siempre encontraba tiempo para poder practicar lo que a él más le apasionaba, el fútbol. Y siendo así, en base a lo que él vivía día a día, desde su trabajo, el fútbol, y su convicción, Hyuga se trazaría un objetivo por el cual lucharía hasta la muerte, ser el mejor jugador de todo Japón. Y sería este objetivo el cual motivaría a Hyuga a seguir esforzándose día a día, pero que también le formaría una personalidad más dura y desconfiada con los demás. Es así como Hyuga pasaría un par de años donde conocería a buenos amigos que también practicaban fútbol como él, como Sawada y Wakashimazu. No obstante, ellos no serían lo más importante para él, ya que Hyuga en este lapso de tiempo también conocería a Akira, su entrenador de fútbol, quien al ver el potencial de Kojiro le haría ver una nueva forma de jugar al fútbol, dándole a entender que con agresividad y dureza podría llegar muy lejos. Hyuga acepta este nuevo estilo de juego, el cual aumentada con su personalidad formarían al Hyuga que todos conoceríamos y todos conocemos, sí, nuestro tigre. Y con su personalidad agresiva y con este nuevo estilo de juego adaptado a él, Hyuga recibe una buena noticia, la cual indica que su escuela, el MEWFC, participaría del torneo nacional de escuelas. Y no solo eso, ya que Hyuga también recibe la oferta de una beca a una muy buena escuela si es que él llegase a ganar el torneo. Todo esto le cae como anillo al dedo a Hyuga, ya que debido a su entrenamiento y esfuerzo, él sabía que nadie podría rivalizar con él, y que prácticamente ganaría ese torneo con facilidad. Llega el día del torneo, y Hyuga se enfrentaría en las primeras rondas a un equipo nada importante llamado Nankatsu, el cual en ese momento poseía de figura a Genso Wakabayashi. Pero eso no le inmutó mucho a Hyuga, ya que él ya lo había vencido en un duelo previo, lo que dejaría pensar a nuestro tigre que este sería un partido ganado. Sin embargo, nuestro tigre tampoco contaría con la presencia de un chico innato y muy propietador llamado Tsubasa. Ya que una vez empezado el partido, este chico demostraría talento puro para el fútbol, lo que le llevaría a tener diversos duelos contra Hyuga, y en los cuales Hyuga terminaría perdiendo algunos. Esto demostraría claramente que todo el entrenamiento y esfuerzo que Hyuga hizo fue en vano, ya que todo se lo podría guardar en las nalgas, porque Tsubasa poseía algo que Hyuga no podría tener jamás. ¿Qué cosa? El guión, digo, el balón es su amigo. Hyuga, a pesar de sus esfuerzos, no podía superar a Tsubasa. Sin embargo, para suerte de él, Sawada, en los últimos minutos, pudo notar para su equipo haciendo que ganen. Sin embargo, esto no daba satisfacción a nuestro tigre, ya que si bien su equipo había ganado, él había sido derrotado. Y sí, con la rabia por la derrota ante Tsubasa, Hyuga continuaría con su performance durante el torneo, donde acumularía diversas victorias hasta que llegaría a semifinales, en la cual se enfrentaría a Matsuyama, otro chico el cual conocía el esfuerzo puro. El partido se tornó igualado, por un lado el trabajo en equipo de Matsuyama y sus compañeros, mientras que por el otro, Hyuga y Sawada. Sin embargo, con lo que no se esperaba, es que debido al constante esfuerzo por el trabajo y sus entrenamientos, Hyuga llegaría a este partido estresado y un poco enfermo. Esto y otros factores más harían que Hyuga estuviese a punto de perder el partido. Sin embargo, sería salvado por su amigo Ken Papi Bokashimazo, quien con una entrada épica llegaría a detener un penal y dar una asistencia para que Hyuga enfermo pueda cerrar el partido. Pasado de todo esto, llegaría a la final, donde nuestro tigre enfrentaría a su némesis una vez más. Sí, hablamos de Tsubasa. Esta vez, con un Hyuga más preparado, con ayuda de Ken y Sawada en su equipo, estarían listos para enfrentarse al Nankatsu en la final. Llegado al encuentro final, se nos mostraría un partido parejo y bien disputado. Sin embargo, Hyuga una vez más sería derrotado ante Tsubasa, ya que no podría compararse con él, debido a que Tsubasa tenía algo que Hyuga no poseía tanto, y era el trabajo en equipo y la confianza en sus compañeros. Ah, y también porque el balón es su amigo. Esta nueva derrota ante Tsubasa haría que Hyuga agarre una rivalidad contra él, ya que ahora él sería su principal obstáculo para cumplir su objetivo que él tanto anhelaba. Aún así, pese a la derrota, Hyuga obtendría la beca, y se terminaría uniendo a las filas del Toho, donde pasaría a seguir entrenando con la intención de en algún momento vencer a Tsubasa. Sin embargo, todo esto no pasaría de solo ser intenciones, ya que pese a todos sus esfuerzos, Hyuga seguiría perdiendo ante Tsubasa, hasta que llegaría a tener 15 años. Ya con esta edad, y con tantas derrotas impuestas por parte de su rival, Hyuga empezaría a perder parte de su personalidad aguerrida y agresiva que tanto lo destacaba. Kira, su antiguo entrenador, el cual era quien lo había instruido de la manera guerrida que él se caracterizaba, se dio cuenta de todo lo que pasaba con Kojiro, y le reclama el hecho de mostrar debilidad en su estilo de juego. Todo esto hizo que el propio Hyuga se dé cuenta de lo que le estaba pasando, y decide ir a entrenar con Kira a Okinawa, dejando a su equipo a mitad del torneo. Un énfasis aquí, si bien Hyuga abandona a su equipo en pleno torneo, creo que hasta cierto punto él no los abandonó sin pensar en ellos. Sinceramente, Hyuga probablemente reconocía que con Takeshi y con Ken, el equipo podría salir adelante aunque él estuviera ausente. Así que con todo esto, y pensando en ese equipo supongo, al tener confianza en Takeshi Ken, Hyuga se va a entrenar a Okinawa, donde pasaría diversas adversidades desde la forma de entrenar, la que era muy rigurosa por cierto, hasta el propio clima que era una adversidad o un obstáculo más para su entrenamiento. Sin embargo, Hyuga en ningún momento decidió abandonar este, ya que prácticamente toda su vida siempre fue así, simplemente porque nadie más que él sabía lo que es el esfuerzo puro. Con todo este entrenamiento, Hyuga desarrollaría un nuevo remate, el tiro del tigre, el cual según él le serviría para finalmente derrotar a Tsubasa. Hyuga vuelve al torneo, esta vez el toho ya había llegado a la final, y pese a que Kojiro había desobedecido las reglas al irse sin previo aviso, terminó uniéndose a su equipo para poder disputar un nuevo encuentro en contra del equipo de su rival. Y bueno, ya sabemos cómo va esto, enfrentarse al chico, el balón es mi amigo, es prácticamente una derrota segura, hasta el propio Hyuga lo sabía. Sin embargo, y a pesar de todo, él nunca se rindió durante todo el partido, demostrando que a pesar de haber fracasado ante su rival múltiples veces, él seguiría esforzándose cada vez más. Todos estos esfuerzos, y el hecho de que Tsubasa esté con media pierna rota, darían frutos ya que Hyuga lograría empatar contra el equipo de Tsubasa. Que sí, que es un empate, que no es para celebrarse, pero en este caso empatar hacía que los dos equipos campeonen. Y además el hecho de que empatar contra el equipo del chico, el balón es mi amigo, es prácticamente un récord, así que no hay nada que quejarse. Más bien, lo que debería sorprendernos es cómo estos tipos no acabaron en el hospital después del partido. Pero bueno, toda esa adrenalina generada por el encuentro, haría que Hyuga reconsidere una vez más su manera de jugar y su verdadero objetivo, aceptando el empate contra Tsubasa como una nueva etapa en el camino a su sueño. Después del torneo de secundarias en el cual Hyuga fue campeón, nuestro delantero sería convocado para la selección Sub-16 de Japón, en la cual comenzaría a entrenar con el equipo que no contaba con Tsubasa por lesión, por lo cual Hyuga sería seleccionado como el capitán actual. Durante el periodo de entrenamiento de la selección, la Sub-16 comenzaría a disputar diversos partidos en el país nipón, donde el equipo capitaneado por Hyuga arrasaría con los rivales, siendo este último el goleador indiscutible de estos partidos. Esto dejaría a pensar que la selección japonesa sin Tsubasa y con solo la capitanea de Hyuga podría ser competitiva. Pero esto no sería más que una mentira. Resulta que la selección japonesa es invitada al Mundial Sub-16 en Francia, por lo que los seleccionados planearían hacer un tour por Europa para ganar experiencia internacional, cosa que claramente le faltaba al equipo, ya que el único jugador de la generación dorada de Japón que tenía esto era Genso, con quien justamente tendrían su primer partido. La selección japonesa llegaría a enfrentarse al Hamburgo de Genso, partido en el cual serían apabullados 6-0, sin dejarles ninguna posibilidad, pero que en los últimos minutos Genso se dejaría anotar un gol por parte de Hyuga, dejándole entrever que esto sería como un regalo, ya que la selección japonesa no tiene nivel. Esto realmente hace enojar a Hyuga, lo cual hace que terminen a golpes estos dos. La reacción de Hyuga, si bien es agresiva, es comprensible. Prácticamente Genso le estaba diciendo que fuera de Japón, la selección no sirve. Y lo peor de todo es que los propios compañeros de Hyuga pensaban prácticamente lo mismo, ya que piden que Tsubasa vuelva al equipo para así poder dar un poco más de nivel en el resto de partidos. Y aquí sucede algo que si bien pasa desapercibido muchas veces, para mí es una gran verdad. Hyuga y Matsuyama son los únicos que se niegan a que Tsubasa vuelva tan rápido al equipo, ya que consideran que no deben depender de Tsubasa siempre. Y esto tiene más impacto si te pones a pensar que Hyuga y Matsuyama son probablemente los personajes o personas que más se han esforzado para estar en este equipo. Uno por su familia, y otro por la falta de talento y el esfuerzo que tuvo a lo largo de toda su vida. Estos dos son prácticamente la representación del esfuerzo y entrenamiento puro, y que gracias a esto lograron llegar a su selección. Y que venga alguien a decir que su selección no sirve sin Tsubasa, prácticamente es un golpe muy bajo para ellos. Cosa que estarían desmeritando todo lo que ellos han pasado a lo largo de su vida para llegar hasta ahí. Con todo esto, Hyuga se vería muy afectado por la derrota, y se dispondría a entrenar una vez más. Sí, Hyuga entrenando, da igual cuándo le hace esto. Porque esta vez, todas las noches, mientras todos descansaban, o algunos soñaban con que el balón es su amigo, Hyuga se pondría la camiseta y se pondría a entrenar un nuevo tiro, y así poder aportar a su selección para poder ganar el Mundial. Creando así el Neo Tiger Shot, tiro que le serviría a lo largo del Mundial para anotar en partidos que necesitaban de sus goles. No me voy a poner a explayar mucho de Hyuga en el Mundial Sub-16 y de su participación, ya que Hyuga siempre está aportando ofensivamente, y además hay que recordar que Tsubasa vuelve al equipo, y cuando Tsubasa vuelve al equipo, él se lleva mayormente las luces o el protagonismo. Pero Tsubasa siempre hay que considerarlo como una pieza clave dentro de Japón, al menos aportando ofensivamente. Y bueno, esta historia ya la sabemos todos, mientras Tsubasa esté en un equipo, prácticamente no va a perder. Así que, por lógica, Japón termina campeonando en el Mundial Sub-16, con un gran aporte de Hyuga tirando algunos goles en la mayoría de sus encuentros. Pasado todo esto, Hyuga volvería a Bachillerato, donde participaría del Torneo Nacional de Bachilleratos, donde también saldría campeón, aunque cabe aclarar que Tsubasa no participó de ese torneo. Aún así, el hecho de salir campeón, y por el nivel que él mantenía, Hyuga fue convocado a la selección para el Mundial Juvenil. Para este nuevo arco justo días antes del Mundial Juvenil, Hyuga en una rueda de prensa asegura que él, junto con la selección de Japón, traería la Copa asegurada. Cosa muy irónica, ya que resulta que en el medio de los entrenamientos para el Mundial Juvenil, la selección de Japón es visitada por un equipo llamado Real Japan, comandados por el entrenador Gamo, quien los reta diciéndoles que los chicos de Real Japan son más adecuados para estar en la selección que los presentes. Hyuga y sus compañeros se ven obligados a aceptar el reto para demostrar que ellos sí merecen estar en la selección hipona. Sin embargo, el rey de Japón termina arrasando con ellos y venciéndolos, haciendo que ciertos jugadores sean retirados de la selección actual debido a ciertas carencias. Entre ellos se encontraba Hyuga, a quien le explican que precisaba de un mayor posicionamiento y control de juego, además también de su falta de asistencias en el juego ofensivo. Todo esto hace que Hyuga una vez más vaya a hacer lo que más sabe hacer, que entrenar. Esta vez Hyuga volvería a Okinawa, y bajo el mando de Kira volvería para entrenar logrando aprender desde posicionamiento y asistencias de manera ofensiva. Sin embargo, Kira le menciona que respecto a un tiro, él ya no le podía ayudar, que él debía buscar la manera de encontrar una respuesta y que capaz no se encuentre dentro del propio fútbol. Hyuga hasta este punto no comprendía encontrar algo fuera del fútbol, ya que prácticamente el fútbol y su familia eran su vida. Debido a esto, Hyuga buscó una respuesta fuera de ello, y sería por casualidad que se encontraría con una chica llamada Maki Akamine, quien practicaba softball. Ella y Hyuga empezarían a relacionarse un poco más, y en una ocasión mediante las prácticas de Maki, Hyuga vería una forma o una mecánica que usaba Maki para el softball que él también podría usar para un nuevo tiro. Hyuga le agradece a Maki por la idea e inmediatamente se pone a entrenar, logrando así un nuevo remate, el tiro reino. Con este nuevo tiro y con todo lo aprendido por parte de Kira, Hyuga vuelve al campamento de la selección para enfrentarse contra el Real Japan, en el cual se encontraba otro goleador al igual que él, Ryoma Hino, un chico proveniente de Uruguay, el cual poseía ciertas características futbolísticas similares a Hyuga, porque prácticamente jugaba en la misma posición. Esto provocó que en pleno encuentro reforzarían una rivalidad que recién había nacido en ellos. Finalmente, gracias a la mejoría de Hyuga y sus compañeros, terminarían ganando el partido de Real Japan y volverían a la selección. Pero pese a esto, una nueva rivalidad había nacido para Hyuga y Hino, prometiéndose volver a enfrentarse en el Mundial Juvenil. Con la victoria sobre el Real Japan, Hyuga una vez más volvería a la selección y esta vez junto a Tsubasa y los demás empezarían su camino a un nuevo campeonato internacional. Pero eso te lo contaremos en otro video, porque vamos a hacer la parte 2, ya que el manga todavía se ha estancado un poco y recién va a volver, y necesitamos suficiente información para hacer un segundo video. Así que se...